¡Suscríbete al canal! ¿Sabes qué? ¡Te llegó la hora! ¡Te ha tocado! ¡Te ha tocado! ¡Te tocó boleto! ¡Boleto! ¡O hablar! ¡Estas manos! ¡Estas manos grandes y blancas! ¡El sol rompiéndose el lomo contra las olas! ¡Los vecinos concentrados en una respuesta que no termino de descifrar! ¡Sus rostros brillan como ascuas entre las cenizas! ¡Estas palabras grandes y blancas buscando una frontera sobre la que jugar rayuela antes de que las nubes se reúnan! ¡Y llueva! ¡Y llueva! ¡Y llueva! ¡Y llueva! ¡Y llueva! ¡Como si no hubiera llovido en años! ¡Sobre una línea granate con la que todavía algunos abuelos dibujan la distancia entre la carne y la tierra! ¡Estos ojos grandes y blancos con los que me acerco a la muerte de puntillas! ¡El amor con los dientes apretados! ¡Descarto poemas como el que se despide de un hijo de 8 años en el aeropuerto! ¡La luz rasgada, rota y rasgada sobre el mantel de nube de la mesa camilla! ¡Los ceniceros 2! ¡Los vasos vacíos 1 y medio! ¡El frutero 1! ¡Botellas de agua 2! ¡Encendedores de todos los colores! ¡Monedas de 10 y 50 céntimos! ¡Tres VIX azules! ¡Los teléfonos móviles ahogados! ¡El escenario de un pequeño ritual privado! ¡Las manos pequeñas y blancas de un poema que se desprende de la cáscara! ¡Se despide con un beso en la mejilla! ¡Y desaparece entre las nubes que rayan la luz! ¡Las puertas siguen cerradas! ¡Las ventanas de par en par! ¡La piedad! ¡La piedad no me corresponde! ¡Para el río! ¡Chao! Bueno, estás en el escenario poético de Show de Rimas, con Carlos de la Cruz en los rincones más insospechados. La poesía tiene también sus recovecos y hemos asistido al primer secuestro poético de toda la historia de la poesía. Nos ha costado encerrarle, pero luego ha conseguido sacar todos sus gigantes de post, Dana, y todo su arte. Y bueno, Pinar. ¿Qué tal, Carlos? Juli, la verdad es que hoy lo pasamos el otro día. Fue un superfiestón poético en el ronza ajena. Ya queda lejos, ¿eh? Ya queda lejos. ¿Dos semanas? ¿Una semana? Sí, sí, sí. Ah, con la Semana Santa de por medio. Claro, claro. Juli, pues aquí Pilar presentó, como ya lo anunciamos en el programa anterior, su libro El lenguaje de la gravedad. Y estuvo muy bien acompañada. Cuenta un poquillo a nuestros espectadores, porque la verdad que fue un elenco de poetas que, bueno, son amigos, son buenos poetas, buenos escritores, de todo un poco, ¿no, Abía? Sí, eso pasa cuando tienes buenos amigos, que además son buenos poetas, pues te cuesta mucho distinguir entre el amigo y el poeta. Y bueno, mi intención era que fueran otras personas las que recitaran los poemas del libro. Entre ellas me hubiera gustado contar también contigo, pero estabas ahí grabando. En mi faceta de cámara. Y nada, estaba muy bien. Hubo gente que cantó. Olaya Pazos hizo un happening impresionante del libro. Bueno, estuviste ahí, lo viste. Puso música a los poemas y... Y además me dijo que había improvisado lo que había cantado, que lo tenía ahí en la mente, pero que no lo había lanzado nunca. O sea, que fue primicia también lo de Olaya Pazos, ciertas... La verdad que ver a otras personas recitando tus poemas y además haciéndolos suyos, no simplemente recitándolos, sino creando cosas a partir de ellos, música, canciones... Es que es algo que no se me va a olvidar, yo creo. Juli, pues la verdad que estuvimos ahí grabando y bueno, iremos metiendo en pequeñas cápsulas imágenes, textos, interpretaciones... Porque hubo mucha interpretación en diversos reportajes, que bueno, los iremos sacando por aquí por un show de rimas. De momento solo os vamos a dejar una pequeña muestra al final de cuando recibe Pilar, para que vean un poco el ambientillo que hubo. Sí. Y bueno, también Carlos Allen, por ejemplo, pues puso su granito, eres para nosotros una especie de maestro... Sí, sí, no sé, iba a decir yo también. Abre las puertas a todo el mundo, ha acogido a mucha gente, incluso, no sé, grupos de poetas... Sí, la verdad que sí. Y le sigue dando ahí cancha, ahora está en aleatorio, empezó en Bukowski, luego en Diabolos Azules. Y es un placer poder tener un lugar donde cada uno pueda expresar sus poemas y tener un público que los recoja. Está bastante bien. Sí, estuvo genial que estuviera Carlos allí también para recitar. Carlos Allen, digo... Además, como yo comenté, con todas las cosas que tenía que hacer Carlos Allen, que venía de viaje, el hacerle un hueco a una poeta joven que está empezando como yo, pues dice mucho de él. Porque yo sé que lo hizo por mí o por cualquiera, eso sí. Novelista, relatos cortos, poeta, Carlos Allen, la verdad que se merece un cachito de nuestro corazón, un hueco en el corazón de los poetas, por ejemplo, que estamos aquí en esta zona de Madrid y de más allá también. Y luego hubo un misterioso chico de pelo azul que ya pasó por este programa. Sí, sí. Mi Ángel. Y que dejó unos destellos... nos dejó bastante impresionados también. Sí, sí. Yo no sé por qué, pero sabía que alguien se iba a desnudar. Y en el momento que Ángel se quitó la camiseta dije, ya está, ya tenemos lo que faltaba para la noche. Pero desnudo desde dentro, ¿no? Sí. Un desnudo superficial, que solo se vea carne ahí, ¿no? Fue un desnudo que él, la verdad, yo creo que lo necesitaba también expresarse sin complejos. Y no sé, fue una especie de grito maravilloso. Sí, hubo un ambiente muy mágico. A mí, vamos, me gustó mucho. Y como siempre, vergüenza ajena. Este bar cultural abrió sus puertas a la poesía. Y también un saludo para Manu, Alberto, Álvaro. Y la verdad que siempre están dispuestos a recogernos a los poetas. Van quedando poquitos bares culturales, así que hay que defender la cultura ante todo. Está en la calle Galileo y os animamos a que os paséis las jam de Pepe Ramos los jueves, pero podéis ir cuando os apetezca. Porque siempre tiene sus eventos, su cocido poético y su biblioteca. Que también podéis comprar los poemarios, por ejemplo, de los poetas que suelen venir por ahí. Pues ahí tienen sus libros. Y yo creo que necesitas transmitir algún poema de los que tienes aquí en este libro. Sí, sí. Porque te ha costado mucho sacar este libro. Y te hace mucha ilusión en tu faceta de poeta papel. Porque aquí la hemos conocido a Pilar más como poeta escénica. Pero, jolín, aquí tener tu libro, la verdad que es un pequeño logro para ti. Y para nosotros pues súper contentos de verte en esas dos facetas. Y ya tenemos ganas de verte en papel. Voy a recitar el poema que tú ibas a leer el día de la presentación, pero no pudiste. Es que ya estaba tan metido en el tema de la cámara. Y os estaba viendo a todos tan bien que digo, yo aquí lo estoy disfrutando. Y yo creo que ahí en ese momento era donde más cosas podía aportar. Luego ya os pondremos una pequeña parte del reportaje y a ver si espero estar a la altura de vosotros. De vosotros. Y nada, por lo demás, pues es un libro de la ruleta rusa y nada más. Y ya está. Está un poquito el micro. La desesperación borracha de la tinta. Esto no es un hobby. No es una ventana a la cual asomarse para vaciar la nieve de aburrimiento. Esto no es una piedra que vestir de rayas de colores. Ni una virgen a la que ponerle el manto. Esto no es cerámica japonesa ni mímica. No es un taller de teatro los domingos por la tarde para conocer gente. Esto no es fútbol ni cerveza. No es el Titanic antes del iceberg. Son los supervivientes. Escribir no es mi escudo ni mi pasatiempo. No es mi terapia ni mi ego que quiere un parto bajo el agua. He optado por la cesárea. Escribir es mi vida. Y, por último, voy a recitar un poema que se llama La gran Babilonia escarlata. Está en la parte del libro que corresponde al Apocalipsis. Y es un poema que está dedicado a todas las mujeres que ejercen la prostitución. Por supuesto, a las que lo ejercen libremente. En la mesa de los siete pecados capitales, hoy se sienta la prostituta del rostro muerto. La mujer pública y anónima, las 666 máquinas tragaperras, la ludoteca del viejo. Esa niña de pies de hoguera, volcán de lava indomable, enciende la esquina, la muerde cansada, mastica la calle y se hace una bola en su garganta cosida. Su dolor es termita que devora su piel, dejando un rastro de incienso y limosna tras el crimen. Sus lágrimas son dunas de sudor y semen, igual de puras y cristalinas que las últimas que derramó mi abuela, como porcelana que se rompe antes de decirme adiós con un estruendo diabólico. Y desde mi distancia de cabina telefónica al infierno de la puta, apenas otras piezas en el tablero de la vida, siento que su alma se me clava en las fosas nasales. He podido olerla y ya era imposible que no me doliera justo donde a ella. Podéis tener de rojo todas vuestras monedas. Sienta a la puta en la misma mesa que te sirve tu mujer, y ya que tu identidad la construyen dos mujeres, sienta a la santa y a la puta en el mismo trono sostenido por las bestias y el dragón, al cual, como ángel exterminador, habrás de arrodillarte. Comprar un libro está muy bien. Conocer a alguien como a ella, eso no lo vais a comprar en la puta vida. Gracias. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué te parece mis pinitos grabando ese evento el otro día? Me encantaron. Con la poesía, siempre con la poesía. Ahí está, ahí está. Y hay unos flashes que hemos metido, pero va a tener más recorrido esa presentación porque fue una presentación muy potente. No sé, tuvo... Hay cosas que son especiales o no lo son. Y esa lo fue. Y la verdad, tío, que ya tenía ganas de verte por aquí, tío, otra vez. Ya tenía ganas, ya tenía ganas. Un placer responder a la llamada de Show de Rimas. Jolín, es que con él inauguramos Show de Rimas y con Ramón Gedel Pomar y Laura Nisad. Y la verdad que... Y Aruna Nisad. Y la verdad que, joder, ya tenía... Estaba, tío... No había el momento, tío. Como siempre, dispuesto a expandir el mundo de la poesía por los reales que sean necesarios. Sí, sí. Hay que, yo qué sé, liberar nuestras locuras, nuestros pensamientos. Y alguien lo recogerá, como siempre. Hombre... Hay gente para todo. Así que... Yo, sobre todo, quiero que nos digas... Porque cuando viniste aquí la primera vez dijimos que te movías por Buetresla en Madrid, que tú vivías en tu pueblo tranquilamente ahí, que no querías movidas poéticas, solo ibas ahí... No te mueves mucho, ¿no? Me muevo por lo que es Poetresla en Madrid, principalmente, porque es un formato tipo competición que favorece el obligarte a escribir, por así decirlo, y también porque introduce mucho a la gente lo que es la poesía. Al hacerla de forma oral y escénica, es una manera introductoria a los no tan duchos de meterlos en esas metáforas poéticas. Y por eso me gusta mucho ese formato y esa en el que suelo participar, sí. No... Poeta que estás ahí escribiendo, busca tu estilo, busca tu plataforma poética, porque las hay muy diferentes. Marcos ha elegido esa plataforma más escénica, que le da vidilla, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre es muy dinámica, es muy dinámica. Yo animo a participar al que quiera en Poetresla en Madrid. Se celebran los primeros miércoles de cada mes y simplemente hace falta escribir un mail a participar. ¿Te has enterado que ahora, Antonio, que tenemos la sección Slam Onda? Ah, sí, sí, con Antonio. ¿La has visto? Con Antonio, con Antonio Díez. Sí. Sí, 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 sí. Seguir esa sección porque os va a comentar las jugadas de Poetresla mensuales. Es una vez al mes, pues aquí os las van a contar. Esperemos salir de los resúmenes de Poetresla. Sí, tío. Le damos a Marcos que el año pasado fue representante para el Poetresla nacional de Poetresla en Madrid. Yo quiero que nos comentes eso porque han sido pocos los afortunados que han tenido esa oportunidad de llegar a... Ahora mismo Antonio Díez, que participa este año como campeón de 2015, pues fascinante. Allí en los hospitales de Llobregat nos trataron súper bien y con los representantes de las diferentes ciudades que albergan la competición, que nos jugábamos la corona del mejor poeta en escena de España. Pero bueno, se hizo el papel que se pudo. No se ganó en este caso. Ganó Salva Soler, el representante de Barcelona, y muy buena la experiencia, sí. Yo la verdad que hay muchas plataformas en poesía escénica. Poetresla, la verdad que está en otro nivel. Y es maravilloso verlos. Lo presentó nada menos y nada más ese evento Dani Orviz, que estamos como locos también por traerle aquí a ver si algún día le cuadramos las fechas cuando venga de... Porque él está en Hospitalet. Y ya solamente con ese anfitrión... Sí, sí, sí. Dani Orviz, campeón de Poetislam España, campeón de Poetislam Europa, uno de los representantes que más éxito han tenido de nuestro país, tanto dentro como en el extranjero. Y siempre es un placer verlo en el escenario y, en este caso, que nos hizo un poco de Cicerón, compartir la experiencia con él fue increíble. Claro que sí. Y bueno, también quiero que nos saques el jugo de esa competición. Cuéntanos algo ahí que viviste, que... Algo que viví. Que de verdad te... Realmente. Que dijeras, Jolín, estoy aquí en el Poetislam Nacional como representante de Madrid. Sí. Lo cierto es que fueron tres días muy intensos, sobre todo para el hígado, menos el día de la propia competición, que la gente se mermó un poquito más. Por eso de salir al escenario, excepto algún que otro poeta, que además lo hizo genial y estuvo sin mesura ninguna y no fue mi caso. Pero lo curioso son los nervios, que incluso para la gente que está acostumbrada a la escena, el hecho de ese formato tan amplio de jugarse algo, siempre te pones un poquito ronco, muchos nervios... La presión, los patrocinadores... No te voy a mentir, Carlos, estaba lleno de ojeadores. Sí. Del Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano... Pero bueno, la experiencia es increíble. Ojalá y podamos repetir y dejar a Madrid en el papel que se merece dentro de Poetislam España, que está a la cabeza. Sí. Pues nada, lo más de lo más, y aquí os dejamos con Marcos Lizano, alias Lizántropo, y a disfrutar con él. Quiero ser libre, quiero ser viento, la espina oscura que desgarre el tiempo, y quiero ser aire, soltar el tormento y amarada incombustible que atraviese el firmamento y soplar. Grácil, batir el aleteo de la vela de un Ulises, cruzando exhausto el ejeo reo de un capricho que se escurre entre los dedos, credos de lo imperceptible, mota de vida y sustento del aliento del cansado viento que mire de lado. Caricia de levante, suave, brisa marina, mecer lento el oleaje, regar la playa salina, quiero ser cierzo, moldear el rocaje, al capricho del deseo, quiero ser nuevo comienzo, sobreponerme a las eras, dilapidar las esferas celestes en gritos sordos de furia, tormenta de tiempo y lluvia, relámpago invisible, irascible, destructor lento, viento huracán, tifón selecto, vendaval rabioso, omnipresente, quebrador de la belleza inerte, aullido hueco, seco, golpe abrasador, maldición bastarda, erupción violenta, quiero ser el flagelo de tu herida, el tornado de fuego, hielo, punto de partida, explosión inherente que arrase todo a su paso, ocaso, barrer la faz de la tierra, deshaciendo toda huella, quiero ser el estruendo que inmole el silencio, romper el tímpano al intento de otro alarido, fallido imán de furia y ruido, hoy quiero ser viento, para recuperar las palabras que se llevó cuando esta tarde te pedí que volvieras. Voy a presentar otro poema en esta dinámica, se llama No te atrevas a venir. No te atrevas a venir. No te atrevas a venir con tu sonrisa limpia de nuevo, ni traspases este umbral con andares de serpiente, víbora muda en bondad. No te atrevas a arrojarme con presión por desamparo, ni me calmes o comprendas qué me pasa sin pedir explicación. Ya no quiero tus perdona, ni que aceptes esa culpa, esa culpa, una culpa que no es tuya. No te atrevas a venir. No te atrevas a venir, a calmar la furia ciega con palabras sosegadas. No, no me beses tiernamente, ni compartas mi dolor. No me digas que me quieres, ni te muestres comprensible con la irracionalidad. No me abraces, cariñosa. No me arrojes a tu lado. No compartas tu calor, ni este aire que respiro, mientras me quema el deseo de soltar la tempestad. No te atrevas a venir, que va a estallarte en la cara toda la ira acumulada, neones de maldad. No te atrevas a mirarme, estatua muerta de sal, que voy a arrancarte un porqué, palmo a palmo, grito a grito, hasta que odies el ser que ahora soy, hasta que sientas el mismo dolor, hasta que te arda el pecho de rabia y cada palabra muerta que se escape de tus labios suene a requiem de otra vida, esa misma en la que tú y yo fuimos felices. No, no te atrevas, no te atrevas a romper la soledad de este oscuro pasadizo en mi coraza, ni escales el muro tosco de esta muralla de fe. Independiza tu cuerpo de mi mente y mi deseo, borra toda circunstancia de ese día en que te amé, recoge tus pies descalzos en el suelo de mi casa y limpia todas las huellas que dejaste en el colchón. Quema todos los olores, esos que compartimos y arráncate mis caricias, todas fuerte, hasta quedarte desnuda de yo, hasta quedarte huérfana de tacto, hasta darte cuenta de que jamás ningún otro recorrerá así tus rincones, hasta que llores loca de amor, hasta que mueras quemada de rabia, hasta que tengas que venir reptando hasta mi puerta a suplicar mi perdón, mientras te grito a la cara que no te atrevas a venir. No te atrevas a venir, no me dejes aquí solo. Y ahora, para terminar, me gustaría que me pasaseis la bandolera que tengo en mi último poema ahí. Haciendo un ejercicio de autocrítica, pasé hace tiempo leyendo a los clásicos, Quevedo, Góngora, López de Vega, y me pregunté qué sentirían ellos en la situación actual de la España poética actual, porque hay muchos poetas buenos y también hay poetas malos que publican. Y dije, bueno, si Quevedo escribiera un poema, a día de hoy, fijándose en un poeta, como por ejemplo puede ser Marwan, ¿qué pensaría? Y me salió algo así. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase un jeta a una nariz pegado. Érase uno que se creyó poeta con un mástil de goleta en rostro alzado. Érase un golfo y un pesado. Fuera digno sucesor de Saladino. Érase otro bis de Luis Ramiro. Un cabeza borrador, guitarra en mano. Era un descendiente sarraceno. Era un mojacunas de incultura. Era tan patán que en la amargura se creía inspirador y hasta algo bueno. Era el paladín en la batalla del bando editorial que más vendía. Érase un carisma tan canalla que a sus brozas las tildó de poesías. Eran las cincuenta sombras del poema que hablaban sobre sexo todo el rato. Era tan cansino el monotema que nunca compré un libro tan ingrato. Lánguida pandemia cantautora, germen que infectó las librerías. Vienen a enseñar en buena hora cómo se copula con las tías. Cuentan, cuentan con afán los caracteres. Jaiku seductor si es que les cabe. Niñas que los leen son sus placeres. Eso es Marwan. Quien lo compró lo sabe. Soy mujer y guardo un rugido. Soy mujer y guardo un rugido en las entrañas de mi cuerpo. Rugido que ruge mujer. Soy mujer y en las entrañas de mi cuerpo vive el fuego. Fuego en que tras la muerte de mis hermanas continuó la lucha. Porque cuando las llamas consumieron nuestras bocas, las voces nacieron de nuevo en las mentes de quienes hasta entonces callaban. Soy mujer y siento mi derecho a reclamar orgullosa que luchamos como mujeres y para todas las personas. Y que por ello fuimos llevadas al patíbulo sin pasar por la tribuna. Y se tachó nuestro aprendizaje de locura, nuestro saber de brujería, nuestro cuerpo demoníaco. Y como no pudieron arrancarnos las cuerdas vocales, se taparon los oídos y obligaron al resto a hacer lo mismo. Soy mujer. Soy mujer y mi cuerpo muestra el puño de hierro de la historia. Y las cicatrices hablan de la mordaza que nos colocaron los hombres que la cuentan. La cuentan y parece que estuvimos allí para crear sus mentes e inspirarlas. Para embellecer y ensalzar su valor. Cuando el primer cerebro que entrenamos fue el nuestro, el único amor que requeríamos era el propio. Y en un supuesto silencio organizamos los encuentros clandestinos que son los pilares de la gran revolución. Mientras tragamos y sonreímos, sujetamos desde abajo y desde dentro, contuvimos la respiración al apretar la cárcel del vestido. Cedimos nuestros cuerpos como objetos, como fines, como medios. Mientras casi, casi nos perdemos. Mujeres, conocimos la paciencia. Y mujeres, me dejasteis un legado. Por ello digo soy mujer y por ello siento el deber de rugir. Soy mujer y por ello salgo a la calle. Venzo el miedo porque mi cuerpo late en todas las mujeres y late su fuerza, su rabia. Y por ello siento la necesidad de luchar junto a todas mis hermanas. Porque soy mujer y soy libre. Muchas gracias. Lidia Bersefour ahí en la atalaya CSOJ. Bueno, Claudio Lier, secuestrador poético en sus ratos libres. Eso sí, es más redituable. Sí, por ahora, no sé. Hasta que sea perseguido, claro. Ya luego no. Luego ya lo dejaré, sí. Tiene un lado muy oscuro la poesía. Sí, me dedicaré a escribir mejor. ¿Recién llegado de Argentina, recién aterrizado? No, llevo mucho aquí. Sí, 17 años llevo. Joder, entonces nos hemos conocido hace un poco. Hace poquito, eso sí. Sí, recientemente aterrizado en este mundo de las jams y demás. Ah, bueno, pues estaba aquí en España pero no había descubierto el circuito de jams. Ya lo ha descubierto y nos hemos conocido, un placer. Claro, igualmente. Su faceta como improvisador está causando sensación en las jams de poesía de Madrid. Bueno, gracias. Cuéntanos un poco esa faceta tuya. Sí, es como una dinámica de jugar en el instante. Lo que van a hacer ahora quedará en este momento aquí registrado y ya está. O sea, no se repetirá pidiendo palabras a los que estén presentes en este momento. ¿Cuántas palabritas necesitas? Cuatro. ¿Cuatro palabritas? Cuatro palabras y dos acciones voy a pedir hoy. Uy, dos acciones. Dos verbos, claro. Dos acciones. Vale, pues ahí vamos a empezar nuestro... Tenemos a nuestro primer improvisador en el programa. Eres el primer improvisador. Bueno, muchas gracias por inaugurar esto. Boadicea hizo una improvisación con Sitakus Doblador. Entonces, el segundo. El segundo, bueno. El segundo. Buenísimo, es un placer. Enorme. Entonces, pues va a pedir cinco palabras, dos acciones y aquí os dejamos con Claudio Lier. Gracias, Carlos. Bueno, nada, lo que hago siempre en las jams es pedir disculpas a los poetas y poetizos y poets que estuvieron antes que yo porque no hago poesía. Es un ejercicio de fluir de la conciencia. Le voy a pedir cuatro palabras. A ver, una palabrita al aire. ¿Cualquiera? ¿Cuál? Verde, muy bien. Una segunda. Odio. Las apunto porque ya me olvido. Una tercera. Macarrones. ¿Y la cuarta? Fotógrafo. Ahí está. Fonógrafo, fonógrafo. Perfecto. Y bueno, y dos acciones, o sea, dos verbos. Cualquiera, no sé, cualquier verbo. Luchar, muy bien. Y un segundo verbo. Nadar. Nadar. Genial. Bueno, a ver qué sale. Voy a arrojar al vacío ahora, aquí. Todas estas tempestades, estas casualidades, estas borrascas en común, me hacen comprender que siempre hubo una pequeña balsa a la cual aferrarme antes de caer al abismo. Nietzsche hablaba del abismo y allí lo encontraron tocando el piano como un loco, sin saber muy bien, sin saber distinguir el verde del odio. Yo prefiero quedarme en casa, los domingo, me son más habituales, me son menos nichetianos, me son más prácticos, más pragmáticos, suelo prepararme macarrones y estar todo el día en pijamas y simplemente caminar de mi cama al sillón, poner la TV, encender. Quizás esperar que el fonograma funcione, colocar un disco de Coltrane, escuchar blues, ver cómo llueve. Te estás volviendo demasiado romántico, me dice mi ex pareja que me dejó por ser demasiado romántico y ella era tan psicóloga, con su abriguito, con conexiones interiores. Metías un libro de De Conves por el bolsillo izquierdo y por el bolsillo inferior derecho te aparecía un libro de Miguel de Libes, El camino, El camino de Queiroac. Tantos caminos habrán, tantos caminos pueden haber para seguir, para luchar, para seguir peleando por estos espacios donde la cultura se intenta transmitir vía satélite. Satellite of Love, me dice Lou Reed, yo simplemente quiero nadar aquí. Me encanta que te fueras en medio de una guerra en la que no ganó nadie. Aún recuerdo el peso de tus pestañas revoloteando la comisura de todos mis viedos. Y aún así, el vuelo fue ligero. Hay ganas que si no hablan de dos, no hablan. Yo veo TeleK, la tele con más versos que ver. Pues ahí teníamos a Pau, Albert. Yo veo TeleK, la televisión con más versos que ver. Esas son nuestras cuñas televisivas y es una realidad, Josuel. Somos la única televisión que da poesía. Efectivamente. Y además, como mi compañero ha hecho un poema auténtico, vamos, con las palabras, improvisando. ¿Tú le conocías de hace poco o de hace 17 años? No, no, tanto no. ¿Como secuestrador poético? No, no, tampoco. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo fue la jump de ayer en aleatorio? Me la perdí, me la perdí. De hecho, él también estuvo. Sí, claro. Y no sé, a mí me gustó. Todos los miércoles, la verdad, que me gustó estar ahí. Sí, la verdad que bueno, que hay un ambiente poético bastante, bastante poético, que es lo suyo. Efectivamente. Y antes estaba hablando de Carlos Allen como maestro y nosotros somos sus... Estípulos. Estípulos, escritores... ¿Qué somos nosotros, tío? Bueno, aprendices, pero al final, por mucha experiencia que tengas, siempre estás aprendiendo, con lo cual... Claro. Pero sí, Carlos es un maestro hombre. Yo vengo de un mundo de estar encerrado, en mi cuarto hay, a Cali Cantón, encerrado, y claro, Carlos te llega ahí, te deja decir o hacer lo que te dé la gana, básicamente, poéticamente hablando, claro, con respeto siempre. Sí, eso siempre. ¿Y hoy nos vas a traer algo de ayer? No, ayer no hice nada de esto. Nada. Bueno. Para un día que no voy, o sea, que si yo no voy, tú no recitas. Efectivamente, no, pero estuve recitando, pero otras cosas. Sí, otras cosillas. Pues nada, pues ya sabes, ya ha estado por aquí Josuel, esperemos que venga muchas semanas y como siempre os invitamos a traer ese poema que le queréis lanzar al público, ese poema que a lo mejor está ahí, que lo queréis probar, ¿no? Pues aquí también es un buen escenario para que lo probéis, una buena plataforma política. Así que os animamos a venir, a venir, anima a la gente a venir también, Josuel. Vení pa' acá. Vení pa' acá. Sobre mi espalda, la esperanza de un primer beso que nunca sacaba. Me bastaron un par de noches para saber cómo la tías. Puede que como nadie lo había hecho. Puede que como nadie lo hará. A pesar de que tu cabeza daba vueltas pensando que nunca me querrías como yo te miraba. Y quizás, en ese momento, mientras te iba queriendo un poco más cada día, tendrías que haber perdido mi nombre en el olvido. Pero no lo hiciste. Quizás porque nunca querrías olvidarme. Quizás porque no querías olvidarme. O tal vez, porque en algún momento, si me quisiste. Ahora te lloro. Caigo en la estúpida sensación de echarte de menos si quieres llamarte. Pero más que nunca sé que no puedo fallarme. Joder. Los naufragios de mis ganas arrodeaban a la belleza de tus pechos mientras tú, distraída, tratabas de correrte la vida. Dormir contigo era acostarse con todos mis miedos mientras te miraban a escondidas. Tenía la extraña manía de besarte para intentar huir hacia ti. Y de esa forma, que tú también tuvieras miedo de perderme. Pero nada de eso sucedió. Nunca lo tuviste. Nunca me sentiste. Nunca dentro de ti. La lluvia crece sobre el cristal mientras miro como te alejas. No me busques. No me llames. No lo hagas, por favor. No por ahora. Y perdóname. Ahora soy yo quien tiene que intentar olvidarte. Adiós. No sé, con tanta mierda, porque me sigo extrañando cuando dicen que el mundo es solo de unos pocos. Y tengo claro que siendo un cero a la izquierda, el mundo, gracias a ti, sigue girando. Yo veo TeleK, la tele con más versos que ver. Eso sí, a Rodríguez también, yo veo TeleK, la televisión con más versos que ver. Ahí la hemos visto. Estuvo por aquí uno de los programas anteriores. Ahí la pillamos un día. Y bueno, nos dejó esa cuña de televisión. ¿Qué tal? Muy bien. Pues bueno, Raquel Ferrer es nuestra poeta invitada sorpresa. Sí. Vino un día un chico del pelo azul. ¿De pelo azul? Sí, sí, sí. ¿De pelo azul? De pelo azul. Ah, bueno, pensaba que ibas a hablar de Antonio. Y volverá, y volverá, y volverá, y volverá. Y bueno, Antonio, pues también la verdad que el otro día nos conocimos en una jam de letras y poesía y mucho libro, mucho libro. Era el día de la nación. ¿El día, ah, bueno? No, del día mundial de la poesía. Con Leo Celada y nos metió ahí en un mundo de libros y de... Sí. Súper poético. Yo andaba a llegar y digo, esto es súper poético. Se recitaban hasta en otros idiomas y todo. Sí, 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 sí. Pues allí, por ejemplo, nosotros no entramos en acción poética, no recitamos, y pues te queremos dar la oportunidad de recitar aquí hoy. Pues sí. Y otro día que nos invite, Leo Celada, por favor, invítanos a recitar también en tu jam. Vale. Si venimos de un mundo en el que al mando está el venda consuminda, con su minda consume, con su mente monta un manto de menudas mentiras, y es que en este mundo las mindas son la monda. Anda, ¿por qué no te la mondas y me das tus monedas? Que moneas y te las quedas. Que me la deas y me mareas y con tus amantes jadeas. Te lo montas en tu manta de fantasma. Y fantaseas con una minga que no mengüe, que sea la monda de minga, que se monte al mundo, que mienta las mentes con su manto, que mande a montones de mendas. Mira, me monto en tu minga y te mengua. Pero mi mente me mata si me meto en un mito de poca monta. Así que, ¿por qué mejor no te la mama una mona? Y mientras, mientras, montémonos en la mente. Que no mandan las mentiras. Que la meta es un mundo con olor a menta. Que no se mate lo que no se mastique. Que si se monta, se arregle con un poco de mate. Que las monedas no mantengan la mente. Que la mente tenga un manto transparente. Que no seamos entes, seamos amantes. Que, ¿ya te la mama la mona? Ya se matan las mentes, ya la menta es mentira, ya el mate mata y la manta lo tapa, las monedas se mastican, los entes son transparentes, ya no somos amantes, somos mocos de tu mando, de tu mundo. Mira, mejor me monto mis mentiras, me vuelvo amante del mundo y me tapo con mi manta. para no ver cómo matan y cómo mienten las mentes. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!